... Rudy Alejandro Cardoso Fernández, nace en Tarija, el 12 de febrero de 1990, juega de volante ofensivo. Rudy comenzaría jugando en el Bolívar, con el cual debuta el 6 de marzo del 2010, cuando jugaba contra Jorge Wilstermann, entrando por Charles da Silva, el cual anotó el único tanto del partido. Su primer gol y segundo gol los anotaría el 16 de mayo del 2010 al Club Aurora, partido en que empataron 2 a 2. Finalmente su club sería el campeón del torneo de apertura 2009, teniendo una destacada actuación que haría que el año siguiente tuviera la camiseta número 10. El año 2011 salió campeón del torneo de apertura en el Club Bolívar. Por las selecciones menores, Cardoso participaría junto a su selección en el Campeonato Sub-20 del 2009, que daba cupos para el Mundial Sub-20 del 2009. En el 2012 es considerado uno de los mejores futbolistas bolivianos de esta época y un jugador revolucionario, ya que con solo 21 años logró conseguir un nivel muy bueno. Su primer gol por Bolivia lo convirtió el 2 de septiembre del 2011, en un encuentro amistoso contra Perú, el cual acabó empatado a 2. Manny Campos lo tiene, ahí está, Cardoso, lo perdió. Defensivo está por ingresar en el conjunto de Mario Lepe. Rudy Cardoso, lleva a Cardoso, la pide, Yasmany Campos, Cardoso al arco, el rebote. 27 minutos finales, levantó la pelota Flores. Ars hizo todo bien el 17, este lo elige ya. Ustedes elijan a quien quieran, tanto Doradito como el doctor. No los voy a obligar. ¡Cardoso! ¡Bien! Entra siempre en posición adelantada. Ayer falleció Dragan Miranovic, el montenegrino, siendo muy joven, fue entrenador entre otros equipos de nuestro continente, de Junior de Barranquilla, fue subcampeón en el año 2003, luego dirigió a Millonarios a Santa Fe, hizo historia grande en el fútbol de Ecuador. Rivas Silva, la viene a buscar Cardoso, luchaba con Ríos y ganaba el boliviano. Bueno, ahí está Rudy Cardoso jugando con Yasmany Campos, otro jugador interesante. Campos por el sector derecho para que se venga Denis Rodríguez. ...hoy. Aquí se viene buscando Rudy Cardoso, la marca de Silva. Siempre Cardoso, la media vuelta de Cardoso, tocando en corto. De Ferro, va escapándose por el medio, de Argentina no, de Ferro, va subiendo. En la izquierda, Cardoso, pelota para William Ferreira. ¡Ah! La roba el Bolívar con el zurdo Cardoso. Allí está Cardoso buscando a Ferreira. ¡Viera! Significativo, uno de los jugadores emblemáticos del Bolívar histórico. Al arco Cardoso rebota en Viera, no la puede capturar y la va sacando por un costado. De cabeza, Valverde. Se hace el tercero. Cardoso, Cardoso, y esto es gol, y esto es gol, y esto es gol. ¡Pegó en el palo! El arquero manoteó y pegó en el palo el remate de Cardoso. Y se viene acá entonces. Y dale, bomba desviado. Se desvió en frontil y le quedó a Flores. El delgado Flores buscando la atención. El remate de Campos, Tosili. ¡Tosili! Salgó Tosili. A todas llegan tarde, los mediocampistas, los defensores. Es insuficiente el esfuerzo que hace la Católica por estar compacto, por estar junto. Llega... Jugar Yasmán y Campos para el Bolívar. Atención, está Frontini arriba. Se acaba bien a Ampuero. La derecha de Rudy Cardoso que no sirve. Cantero devuelve. Cardoso de zurda. La pelota es desviada apenas en esta zurda. De Católica, lucha y pierde Ormeña. Va para el cuarto Bolívar. Allí va, apuntó, remató. Allí va, apuntó. Nada, Hoyos que, a viva voz, intenta corregir. Qué lindo taco para Cantero, Tosili. Por aquí Campos Toro, luchando en esta pelota muy fuera de posición. Con Rudy Cardoso que mete centro. Centro de Cardoso. Arriba para sacar Michael Ríos. La manera de encarar de Católica este encuentro. Tiene que ganar o ganar. Va el remate, un rebote. Llegaba Cardoso. Gol. Se juntan atrás. Salen de contragolpe cuando llegan. Y aquí hay una jugada muy bien elaborada por Bolívar en la salida. Primero hay un doble toque. Y luego hay una pelota para Rudy Cardoso. Es Rudy Cardoso el que supuestamente estaba esperando el rebote. Y él pasa de posición pasiva a activa. Nadie fue con él. Una desatención defensiva tremenda en la Católica. Y a partir de allí los enmiendos son absolutamente insuficientes. Indea y Andía. Aldo Cardoso. Rúdico Rosso, apareció por el fondo, no le avisó a nadie, con un curiundo rebate, vació a Carlos Morada, dos minutos cercada, y apenas por el primer minuto de juego, se pone en ventaja a la academia, Bolívar, Bolívar 1, Santos de 0. Muy buena jugada del colombiano académico, una lección de cómo se llega por afuera, y se define de la forma de definirlo de Catojo. Primero de Catojo, que cerca de 3 para Miranda, Miranda abre para Arsio, y se junta el bata. Llega la bata de un rival, Inicio lo presiona, de quinta a Inicio, con el medio de choque rápidamente Miranda, Rentería, el paso de la punta sur, a Carlos Morado, este gol, Carlos Morado, ¡Cardoso! ¡De Bolívar! ¡Rudy Caronzo! ¡Cardoso! ¡Cardoso! Y no desaprovechó la oportunidad Bolívar para correr la primera siempre en el partido. ¡Seis minutos de juego! Bolívar 1, sumó bien 3-0. ...que perdió como local, había sumado 1 en Montero a media semana, y ayer 3 muy valiosos, dejando en incómoda posición al equipo de Bolívar, que empató como local a media semana, y perdió ayer su primer partido jugando en condición de local. Gran jugada de Rudy Cardoso, remate de punta que saca el portero. Pero fue malo el cambio de muchos del equipo. Ahí está Rudy Cardoso, que linda jugada. ¿Cómo pasó el atirado, no? Cómo pasó la patada también. Ilicio encarando Chao Reyes, totalmente solo lo deja a William Ferreira, que simplemente tiene que empujarla para convertir el tercero en la cuenta personal y cuarto de Bolívar. Pero en todos los goles Ferreira está solo. Sí, o sea, no va un hombre a tomar la marca, o sea, va uno con el que tiene la pelota, y los otros dos deambulan, deambulan. Bien por Cardoso, ¿no? ¿A quién le faltó hoy solamente gol? Mire, ¿desde dónde comienza a abrir el espacio William Ferreira para quedar solo? Sí, pero... Ahí tiene que darle. Confirmamos, por favor. Con la pelota dominada, va a sobre la izquierda. Trabajando bien Cardoso por el medio, y esa tensión con el remate de Ferreira y el gol. ¡Gol! Con la pelota dominada, va a sobre la izquierda. Trabajando bien Cardoso por el medio, Rey, esa tensión con el remate de Ferreira. El número cuatro, Línea Álvarez, golpe de cabeza de Rodríguez, y Ramp, rebate a dar, ¡Gol! 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 ¡Gol de la Academia! Gol de Bolívar, ¿Quién tapaba ese remate luego del rebote en defensa de Borja Álvarez? Vino Rudy Cardoso. Rechazó de cabeza Rodríguez el remate de su urna, Cardoso, y adentro, Bolívar uno, Aurora cero. ¿Qué decimos gol? ¡Golazo! Un zapatazo a lo Cardoso. Un golazo de este juvenil, que ratifica que, en honor a la verdad, es uno de los mejores jugadores que ha parido el fútbol nacional en los últimos cinco años. Es lo mejor que podemos decir, sin exagerar. Lo demostró en partido internacional, cuando jugamos con Uruguay, cuando se jugó otros partidos internacionales con la selección. No los estamos... media chilena del centeno. Cardoso, viene Cardoso, contra la barca Rodríguez, viene Rudy Cardoso, por el sector izquierdo. Ahí está el centro de Rudy Cardoso, media chilena. Ahora en Montero. Si quita, entregó ese balón para Rudy Cardoso, disparó al arco, remate de su urna, la pelota se da desviada, fuera del campo de juego. Esta es una transmisión para 98.5 la mega. Entregó ese balón para Rudy Cardoso, disparó al arco, remate de su urna, la pelota se da desviada, fuera del campo de juego. Que rebote en Rodríguez, rechaza el balón, ahora viene Suárez, Cardoso, contra la marca del número 28, José Luis Mendoza, sigue Cardoso. Segundo cartón amarillo para Bolívar, para el juvenil Miguel Suárez. Salida de Bolívar, Cardoso, con la pelota viene Cardoso, estamos a través de 98. Y desde que lo vieron calentar, tenía el apoyo del hinchado. ¿Por qué se fue de Strongues? ¿Divergencias con Soria? Sí, no le pagaron además. Ah, le debían dinero. Un cáster especial, ¿no? Lo decía, no se llegaba con la prensa, pero aquel, la torre tiene beneficio. No, no se llegaba con la prensa, una grimpa. No, lo que es la organización, el mismo temor cuatro o tres, se sabe, nosotros buscamos ella, oiganot 47, Gracias por ver el video. Y se viene la contra. Ahí va la réplica. Se anima a Yebolla. Tocando por el medio. Kevin crecieron. Atención que se lo echaron a cero. Dale caro para Mojica. Abriendo el juego para... No, no, no. Posición adelantada. Se cruzaba justo el caballo. Tiro de esquina desde la derecha. El centro. Sacaba K7. Van por el rebote. Se viene volvió. Otra segunda pelotaza. Tampo Carvalho. Sigue el peligro. Lo va a buscar Chumacero. Falta en ataque. Está cobrando el árbitro Vera. Señoras y señores. Así me gusta. Así me gusta. Que lo vaya a buscar. Un tapadón. Rudy que le pegó... Un fierrazo. Justo donde estaba el arquero. Defensor Lulugano. La va a buscar Martins. Atención. Sale. Viene el pelotazo. ¡Bol! ¡Gol! 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 ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! Empata el equipo de Quinteros. Una buena jugada poderera. Primero de Divaldo Roja. La que buscaba Robles por el medio. El pase de profundidad. Al segundo paro para advertir que venía la humanidad de Rudy Cardoso. El hombre de Bolívar. Para advertir que venía la humanidad de Rudy Cardoso. El hombre de Bolívar. Nada podía hacer Fernando Muslera. Pegó en el paro. Pidiendo. Casi permiso de la pelota. Está empatando Bolivia. Empata el equipo de Quinteros. Uno a uno. Frente Uruguay. Ahí esperando. Divaldo. Tocó bien. Viene el flaco Saucedo. Está gritado. Señoras y señores. El hombre de Bolivia. ¿Le canto sí o no? ¿Le canto sí o no Rudy? ¿Le canto sí o no? Gol, 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 gol. Gol. Sí, 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 sí de Bolivia. Viva mi patria Bolivia. Señoras y señores. Qué gran salida. Se acaba del manual del fútbol. Le levando para Saucedo y Saucedo. como lo quiero ver en la verde, el blanco para Rudy Cardoso y el chico Maravilla que engancha, que engancha, que deja locos a los peruanos y que la admire como los dioses, en el minuto 70, alegría boliviana, señoras y señores, se revienta este guardado nudo en la garganta, está ganando Bolivia 2 a 1, lo hizo Rudy, lo hizo Rudy, para soñar un poco con Bolivia. Se requería esa visión de fútbol de Mauricio Saucedo, en ese medio sector, en la zona 2, decíamos para crear fútbol, un pase pero perfecto, milimétrico, a la espalda de toda la última línea que estaba confundida de la selección peruana.